hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre que gana tenéis de ver jirgueros, que gana tenéis de ver los jirgueros, venga que os los voy a mostrar los jirgueros pero antes, quiero creer una cosa, quien ha dicho que vaya a dejar los canarios, que yo no voy a dejar los canarios estoy aquí, mira como están de bien, este año creo que me da la sensación de que voy a criar mucho mejor que el año pasado os lo digo de verdad, los paros en el mismo sitio si mudas, donde crían y mudas, creo que es mejor venga que tenéis muchas ganas, voy a dar un poquito de inquietud, a ver díganme por ahí, a ver díganme, que tenéis muchas ganas de ver los jirgueros mirad, esto poca gente en España, yo creo que muy poca gente en España han visto esto un poquito de inquietud, un poquito de inquietud, mirad, jirgueros par, va mutado la cogión muda, mirad, 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 mirad el pecho, mirad la garganta, es una garganta blanca no las quiero molestar, porque ahora mismo están los paros en cuarentena, es decir estoy observándole los excrementos, no molestándole, que no lo estoy molestando lo estoy viendo por ahí, que es donde se ven los excrementos, echándole a ver lo que comían cambiando la alimentación, microclima, cogiendo las bacterias que tengo por aquí y mirad, que le pasa a la hembra, a las alas, lo ves la pluma de las alas, que ahora le cría nada, ahí está tranquilita por eso, la cogí se me cayó, le faltan de un lado, pero no pasa nada mirad, que se vea bien la garganta, mirad agata, lo ves que tiene las pardas poquito a poco y está haciendo la muda esto ya es al gusto del criador, pueden hacer la muda comprarlo, antes de hacer la muda, te está arriesgando a que se muera pero si hacen la muda en tu criadero, ya está acostumbrado, mirad, mirad el macho ahí está, se nota, le falta de color también, pero bueno, ya le criará mira el pesito que tiene el hirguero parva, es más pequeño que un mesero, os lo digo de verdad, está criando ya la parte de atrás, no una gata como el mayo, una gata un poco más oscuro, pero bueno, mirad que cosas tan bonitas, la hembra para mí tiene mucho menos calidad, muchísimo menos que el macho, pero no os preocupéis, que estos son hermanos, hermanos y hermanas, os voy a dejar por aquí, que lo veáis, hermanos y hermanas, estos tienen ya casi las paredes, voy a echar, buscar, de para quienes son, en todo esto de aquí, está ya esto buscado, y este lo voy a hacer con una arvina, con una, una arvina no, una satineta, mirad la garganta, a ver si se ve bien, no los quiero estresar los paro, esto de aquí que hace la cuarentena y a los hirgueros vamos a darlo muy tranquilos, molestar lo menos posible que se pueda, y menos cuando han venido los paro nuevos, mirad y se ve, la hembrita, lo veis para acá, lo veis la garganta, ahí, la garganta blanca y mirad este, mira la garganta blanca, lo veis o no, lo veis por ahí, con uña blanca también tiene, lo veis la uñita por ahí, precioso, pues en fin señores, espero que os guste, y esperemos que nos dé esto, mucha, 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 pero que mucha alegría, un gran saludo, y hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de youtube, espero que estéis ahí, y ya mismo recibiré la jaula, hasta luego, ¡Gracias!